Este domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional conversaré con Román Nadal, embajador de Francia en Venezuela, sobre el nuevo ciclo de relaciones entre Europa y nuestro país y las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche por Globovisión. Gracias.